abrimos un nuevo bloque acá en spin-off y ya lo ven del otro lado a mi queridísimo compañero javi gutiérrez que como siempre nos trae un montón de novedades de streaming de estrenos todo lo que es bien actualidad toda la información la tiene javi gutiérrez y como es el mes del terror vamos a ir por ese lado como anda javi y todo bien exactamente es el mes del terror es octubre ya halloween ahí presente en poquitas casi horas se podría decir así que vamos a traer un poquito de lo que lo que tiene que ver con eso con un género que a mí en particular me gusta mucho que es el género del terror no todos lo comparten yo soy un yo la verdad que es de mis géneros favoritos los disfruto mucho y soy de los que mira esas cosas bien frikis que no le gustan a nadie pero que las miro igual tipo no sé me acuerdo la de zombies que es dead set que es en una casa de gran hermano una británica que es tipo una casa de gran hermano y están todos adentro cuando hay un apocalipsis zombie afuera y ellos nunca se enteran y sigue adentro y siento que el programa sigue hasta que se le meten todos los zombies y se los comen todos vivos excelente es un serio llamado dead set se las recontra recomiendo no es de lo que venía a hablar pero ya está arrancamos con recomendación bizarra dead set no se la pierdan son son poquitos capítulos aparte así que tremenda recomendación para para halloween pero vamos a hablar saliendo nos vamos del reino unido vamos directo hasta rusia y hay una serie que se estrenó hace poquito en netflix no estoy seguro exactamente qué fecha pero estamos hablando de dos semanas máximo que se llama hacia el lago o to the lake una serie rusa no me voy a animar a decir los nombres de todos los actores esos ni los personajes y nada gracias que voy a decir qué pasa en moscú empieza por lo menos en moscú lo que tiene de particular esta serie es que se grabó si no me equivoco se no se estrenó si no me equivoco en enero o febrero en europa acá se estrenó hace poquito fue grabada el año pasado y básicamente predijo el coronavirus y ya sé que lo escuchamos mucho esto esto lo escuchamos un montón desde marzo hasta ahora lo venimos escuchando que mil películas y series predijeron el coronavirus esta es bastante particular o sea te soy sincero la pandemia hay una pandemia en moscú que lo que da es obviamente es un refrío la tos una tos muy seca el gobierno pone las ciudades en cuarentena hay equipos especiales que por ejemplo empieza todo los primeros minutos son en un colegio de unos niños donde aparentemente hay un niño infectado con los síntomas después de que tenés un poco de todos lo que es este este resfriado no cierto o este tipo de gripe se te ponen los ojos blancos y a las poquitas horas morís lo que tiene bueno es que es eso no es como digamos no 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 tenés como todo un desarrollo que por ahí pasan un montón de cosas y termina siendo un zombi básicamente lo que pasa es que la gente que está en moscú empieza a irse de la ciudad el gobierno como les había dicho pone en cuarentena la ciudad se tienen que escapar este este hombre forma todo este grupete y se van hacia el lago ellos están las afueras de moscú y empiezan a agarrar el camino hacia un lago donde tienen esta cabañita donde supuestamente van a estar más seguros el tema que en el camino es una clásica serie de survival en el camino se van a encontrar con infectados se van a encontrar con los peligros que conlleva la guardia civil llamémosle el nuevo este equipo paramilitar que se encarga de contener el virus lo que hace básicamente es es un trabajo de exterminio de cualquiera que haya tenido el virus o que haya estado en contacto porque eso también es parte de lo que sucede entonces en esta serie lo que vamos a ver vamos a ver obviamente gente que va a empezar a infectarse que va a empezar con la tos tienen que fijarse si la tos que tiene es del virus o no o es una tos normal un virus una gripe normal y no esta gripe puntualmente en el medio obviamente algunos de los protagonistas van a pasar por estas situaciones lo único que yo tendría para objetar de la serie a mí me encantó igual hay una la primer temporada la verdad que termina muy abierta que obviamente tiene que haber una segunda temporada y eso te mata incluso aunque no está anunciada todavía pero va a haber una segunda temporada parte muy buena y fue muy bien recibida quizás si tengo que objetar algo que hay unas relaciones medias culebrón así medio telenovelesca entre este claro el protagonista está su ex mujer con su hijo y su nueva novia y ahí hay un una pica muy extraña que a veces interfiere de manera absurda con con momentos muy tensos en los que tienen que hacer algo y al final se termina como interponiendo porque hay una pelea entre ellas porque son rivales no es cierto cosa que no está buena pero bueno si le sacas eso a mí la serie me gustó mucho a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con europa del norte no es cierto lo que es alemán polaco ruso son series que o producciones que a mí me encantan así que será súper recomiendo la tienen en netflix son si no me equivoco ocho episodios estamos esperando que que renueven por una segunda temporada queremos que llegue muy pronto pero también por el lado de los canales de televisión que a veces los dejamos un poquito de lado o no nos acordamos tanto de que hay bastante contenido ahí también hay especiales de terror puesto y uno yo creo que uno de los canales que más apunta al terror es amc le encanta le encanta el terror le encanta ese tipo de producciones y ahora llega el 29 30 y 31 a partir de las 12 de la noche vuelve la segunda temporada de history of horror de el y roth que lo que tiene de bueno esta serie es que son es el y roth que lo conocemos de bueno de hostel de un montón de producciones súper importantes del género analizando grandes temáticas de películas de terror y películas del terror en el medio con genios no es cierto porque son todas entrevistas con stephen king con nicotero con joe hill con un montón de gente está tarantino también porque siempre se habla de que el terror y la comedia son como hay como una hay como una línea muy fina entre entre terror y comedia de hecho en el primer episodio de esta segunda temporada que se llama house of hell analizan todas las películas que tienen que ver con casas embrujadas estamos hablando de sinister si es buenísimo sinister estamos hablando de bueno el minfield misery porque es una casa en el medio del bosque a stephen king analizando misery es súper interesante esta este ciclo pueden encontrar también la primera temporada que fue transmitida el año pasado también para la misma fecha pero bueno tienen en amc de history of horror de el y roth es buenísima a mí al que le guste el género le va a encantar buenísimo javi sí sí se nota que es bien bien apuntado a fanáticos del género también los que se quieran meter un poco más porque que te hablen referentes del terror me parece que es una gran chance para meterse más en ese mundo o para el chazo fanático disfrutarlo a full nombraste nicotero que lo tenemos obviamente siendo también referente zombie con the walking dead entonces acuérdense también que en amc en octubre como ya les contamos con javi en programas pasados tiene ya vimos el último capítulo va el 16 de la última temporada de walking dead está fiel o que nedi world beyond los lunes así que a full también con los zombies todo octubre así que javi bueno muchísimas gracias por todas estas recomendaciones como siempre lo último acá en spin off y con este especial de terror y ya la semana que viene te esperamos porque empezamos otro mes yo no puedo creer yo como que voy en mis meses van pasando cada vez que hacemos las recomendaciones del mes sigo wow ya es impresionante cómo está pasando este 2020 así que javi muchas gracias y como te digo te esperamos la semana que viene acá estaré acá estaré acá estaré Gracias por ver el video.